Que han clasificado a tantos mundiales, es más, el torneo anterior cuando jugaron en contra de Pixel comenzaron con malos resultados y lo pudieron dar vuelta. Acá en esta serie mejor de 5 es 2. Vamos a hacer una pelea, llegamos a la teleportación, problemas para Kevin y para Crash. No tiene curación, pero está diciendo que todavía sí, lo va a alcanzar, lo va a matar, prende a la sangre. No tiene curación, no tiene curación. Crash es nivel 6. Estamos viendo la repetición desde el punto de vista del Lee Sin, como lo decíamos, se percató muy bien de que podía haber una emboscada en el carril superior y estuvieron cerca de matar al Gamblea, ni siquiera pudieron llevárselo y fue un 2 por 0. Va a salir el próximo dragón que es de las montañas, cuidado con Odi. Fuerzan una pelea para Odi, pero logran escaparse, logran forzar algo los jugadores de Isurus, logran alcanzar a Mission, quieren forzar una pelea, llega a Seiya, pueden forzar, pueden matar, pueden entrar en medio de la pelea, mata a Crash. Quieren llevar a Mission, los asesinatos, el tercero 4, los jugadores de Isurus van a seguir, está 3C, siendo alcanzado por Seiya, el combo completo, como lo destruye. A ver, aquí están llevándose el rojo, se lo puede asegurar Odi también, descarga de tiros certeros, no se lo roba, pero ahí está llegando. Oh, y algo de daño se mueve también, K-Wing, lo van a matar, gran trabajo, teleportación por parte de... Oh, y qué va a pasar, logran matar, doble asesinato por parte de Crash, Seiya no puede alcanzarlo, logran recuperárselo. No hay destello, no hay vida, no hay visión, no hay nada para 3C, lo van a acabar, lo destruyen, lo explotan, le revientan el ciclocentro. Y Rasidia trae a Juara, contra 3 jugadores, se lleva al jungla, no hay sentencia de muerte, lo van a agarrar, Crash va corriendo por su vida, llegará en cualquier momento. K-Wing van a salvar a Warangelo, que utiliza excelentemente su definitivo. Corre, qué gran trabajo con el despellejar, llega Klett por detrás, 3C sujento, Juara se salvó, mata a Mission, van a matar a 3C, también doble asesinato. Bugax mata a todo el mundo, gran trabajo para alcanzar a K-Wing. Ahí está Seiya adelantándose, logra hacerle mucho daño a Bugax, llegaría Bugax, va a matar a K-Wing, se salva Seiya también, quiere llevarse a Unifat, trampa para Osos, trampa para Osos, destello, y ahí es el segundo juego del mejor de 5. Cae la primera torre que defiende el Nexo, va a caer la segunda y la victoria será la victoria.